¿Qué harían si tuvieran solo 11 segundos? ¿Para tener sexo? La respuesta de Shakira, de Enrique y de todos ellos os va a sorprender. Ahí lo tienen. España ha premiado a los mejores de la música en el 2011. En esta ocasión, un emocionado Enrique Iglesias recibía dos premios a su trayectoria y la colombiana Shakira otro par, convirtiéndose así ambos en las estrellas absolutas de una noche de glamour, música y talento. Pero en esta ocasión teníamos una misión imposible, preguntarle a los famosos si al igual que Raúl de Molina, solo necesitaban 11 segundos para hacer el amor. Shakira, con un look que fascinó a los españoles, lo tiene claro. Dice el gordo que solo necesita 11 segundos para hacer el amor. Y me ha dicho, pregúntale a Shakira, ¿qué haría con esos 11 segundos? Es que el gordo con 5 segundos ya tiene, ¿no? Un besito, un besito. Enrique Iglesias fue el más simpático al contestarnos y nos sorprendió con su respuesta. Dice el gordo, Raúl, que él tarda 11 segundos o solo necesita 11 segundos para hacer el amor. Pero Enrique no solamente respondió, sino que me lanzó la pregunta a mí. Otros artistas participantes en el evento también reaccionaron a la pregunta. El amor es para hacerlo con calma y pasión. 11 segundos es algo muy expreso, o sea, que tiene algo... Yo no creo que pudieran 11 segundos. Solo necesitas 11 segundos para hacer el amor. Eso sabes que es mucha experiencia en la vida. O sea, porque por segundo vete a saber lo que hace, cuidadito. Raúl, vamos a ver, 11 segundos es la mirada previa. En 11 segundos tienes que cazar o que te cacen. Luego... Un poco más, un poco más de tiempo, un pelín más. Yo en 11 segundos, en 11 segundos te puedo cantar... Como ves, Raúl, aquí en España la cosa es un poquito más caliente y necesitamos algo más que 11 segundos. Así que yo que tú me lo replanteaba. Soy Aurelio Manzano, desde la Puerta de Alcalá, aquí en España, y ahora regresamos con El Gordo y La Flaca.